La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 3804. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con supergiros, gánate el 50% más en el premio de luchancia de 3 cifras. Visita a tu supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región caribe. Discuta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 0. En la segunda balota tenemos el número 4. Nuestra tercera balota es la número 4. En la cuarta y última balota el número 5. 0-4-45. 0-4-45 es nuestro número ganador en esta tarde de viernes 17 de junio de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la caribeña. Y les contamos que Cayo paga más de supergiros. Por eso felicitamos al afortunado ganador de 48 millones de pesos en Corozal Sucre.